Y el dogma de la Inmaculada Concepción es un regalo para la Iglesia Católica y todos sus fieles, así lo expresó el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, durante su homilía en la Misa Dominical en la Basílica Catedral. En el segundo domingo de Adviento, el Cardenal Juan Luis Cipriani explicó que el dogma de la Inmaculada Concepción es un regalo para la Iglesia. Esto fue durante la tradicional misa celebrada con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción en la Basílica Catedral. La Madre de Dios fue llena de gracia, que nunca hubo en ella nada que pudiera ser una ofensa a Dios. El tener esa amistad con María, un camino que ella misma nos ha recomendado es el rezo del Rosario. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el Centro Nacional de Voluntariado, CENAVOL, participaron en la ceremonia eucarística. Ante ambas instituciones, el arzobispo de Lima reconoció que la labor del voluntariado es una escuela maravillosa para ser mejores. El voluntariado es una expresión que debemos, debemos insistir mucho a los niños. Es una escuela maravillosa para ser mejores, para ser más felices, para evitar tantos problemas. La escuela del voluntariado, dedicar tiempo nuestro, ayudar a los demás. En tal sentido, el Cardenal Cipriani animó a los fieles a comprometerse en acciones concretas de voluntariado. Cabe destacar que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú celebró 153 años de servicio en la atención de emergencias a la sociedad. ¡Gracias! ¡Espero!